bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de libra vamos a ver librana librano que te dicen las cartas del tarot para el día de hoy vamos a ver con qué fuerza con qué energía y hablando las cartas del tarot en este programa amiga y amigo del signo de libra hablamos tanto la parte positiva como la parte negativa hablamos tanto lo bueno como lo malo porque esto nos permite entender procesar comparar y buscar soluciones necesarias prácticas para nuestras vidas cuando sabemos a qué nos atenemos qué dificultades podemos atravesar somos capaces de mejorar dar el cambio que necesitamos para obtener mejores respuestas y mejores experiencias así que amigas y amigos del signo de libra espero que te guste el horóscopo de hoy pero antes de comenzar con el horóscopo para libra quiero recordarte que si te quieres hacer una consulta personalizada lo único que tienes que hacer es contactarme me escribes a mi número de whatsapp a mi número de contacto 1 917 982 6361 más 1 917 982 6361 ese es mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas. Bueno, si quieres comenzar a seguirme por otra de mis plataformas, te recomiendo mi plataforma de Instagram, arroba H. Ramírez Nelson, mi plataforma de Instagram, arroba H. Ramírez Nelson. Poder bendito, poder divino, poder de Dios limpia la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma de esta cristiana y de este cristiano de Dios. Que toda brujería, que toda hechicería, que todo maleficio, que todo artificio, que todo encantamiento maligno, que toda oscuridad, que toda rabia, que toda tristeza, que todo rencor, que toda soledad salga de tu camino. Que Dios derrame sobre ti, sobre tu familia, sobre tus seres queridos, la paz, la tranquilidad, la dicha, la sanación, la salud, el bienestar, el amor, la prosperidad y el éxito que tanto anhelas y que tanto quieres. Que Dios bendiga a tu familia y a todas las personas que te acompañan. Te bendigo y me bendigo en el nombre del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dicen las cartas del tarot. 10 de oro. El 10 de oro en las cartas representa Libra. Tenemos que tener cuidado con propiedades. Mira, si tú vas a vender una casa, yo te voy a dar un consejo, no me voy a meter en tus cosas, pero si usted... Son varios puntos. Mira, si usted va a vender una casa o un terreno, tenga conciencia de lo que usted está vendiendo. No vayas a salir perdiendo en la venta porque lo vendes muy barato o porque la vendes apurada o porque no te importa. Bueno, porque al final esa es una herencia y yo quiero cobrar mi dinero. No. El 10 de oro habla de pérdida económica a través de la pérdida de un local, de un terreno o de una propiedad. No es bueno. El 10 de oro también dice, si usted se va a meter en un negocio, si usted va a comprar un terreno o una propiedad, cuidado con la inversión que vaya a hacer porque puede salir perdiendo. O sea, tanto por un lado como por el otro. O por vender o por comprar. El 10 de oro es una carta donde dice, ten cuidado con tu dinero. Cuando tengo la carta del 10 de oro, si usted el día de hoy va a salir a empeñar algunas prendas porque necesita pagar, hacerse un chequeo médico, pagar una cirugía, pagar una operación, prestarle una ayuda a su hija o a su hijo. Trate de llevar las prendas a un sitio donde no las vayas a perder. No pierdas tus prendas familiares, no pierdas tu cadena, tu reloj. Trata de, si vas a empeñar, toma conciencia, no malgastes el dinero. Cuando tenemos la carta del 10 de oro, a veces me trae recuerdos porque el 10 de oro también habla de una molestia, una rabia que uno siente cuando uno escucha a los padres de uno decir, yo perdí una casa, yo perdí un terreno. Esos terrenos fueron míos, pero me los quitaron. Esa casa era de mi mamá y mi hermano se quedó con ella. O sea, el 10 de oro habla de eso, de que de repente usted está analizando y usted dice, wow, esa casa pertenece a mi mamá y mira que vive ahí. Mi tía se quedó con eso y a la final escaron sus hijos. Algo que era de la familia. O mi mamá tenía una casa y la perdió. Metió un hermano, metió un familiar y se la cogió. O sea, el 10 de oro habla de eso. La carta de la luna, no sé por qué hoy ha salido tanto la carta de la luna, pero la carta de la luna es una carta de oscuridad, porque es una carta de no entendimiento. ¿Sabes qué es triste? Libra, preocuparte por tu familia. O sea, que tú digas, yo siempre me he preocupado por mi familia, pero hoy que necesité de ella no estuvo a mi lado. La carta de la luna es una carta que marca traición. Y la traición puede venir por cualquier parte. O sea, cuando yo veo la carta de la luna, yo digo, ¿será que esta persona está pensando? Bueno, yo siempre he trabajado por mi familia, por mis hijos, por todo. Y hoy me siento que no aprecian mi trabajo. O sea, tú te ocupas de tus hijos, de tu esposo, de tu mamá, de todos. Y cuando tú te enfermas, nadie se preocupa por ti. O cuando tú tienes problemas, nadie te pregunta cómo estás. O te has levantado últimamente como con cierta tristeza, porque tú sientes que ni siquiera te llamas para saber cómo estás, cómo te sientes. O sea, hay una situación aquí que hay que ver. La carta de la luna dice, ten cuidado. ¿Qué pasa con la carta de la luna? Es la carta de la luna dice, cuidado si alguien te maldice. ¿Ok? Haz memoria, quien te maldijo, tu pareja, tu mamá, tu papá, tu hermano, una amiga o alguien que sea que era tu amiga. Pero aquí nace una maldición. Aquí dice, alguien te maldijo. Alguien deseó algo malo en contra de ti. La carta de la luna también dice, ten mucho cuidado porque puedes tener un hijo enfermo de los nervios, de ansiedad. Puedes tener un hijo enfermo que lo esté enfermando algo a nivel espiritual. No lo deja dormir, no lo deja descansar. Hay algo que hay que entender. Cuando está el 10 de oro y la carta de la luna, antes de usted salir en estado, hacerse chequeo médico y revisarse. Porque puede venirte una barriga con un mal congénito. O sea, uno puede venir en estado y puede ver que el niño viene padeciendo de algún problema. Y yo creo que antes de llevar al niño, porque uno por desconocimiento, por no hacer las cosas como son, lastimosamente el padecimiento se lo va a llevar el niño o la niña. Entonces, en este caso hay que tener cuidado con este. Yo te quiero preguntar, porque la carta de la luna también hay algo oscuro detrás de todo esto. Dice la carta de la luna, ¿qué es lo que tú callas? La carta de la luna es una carta que dice, últimamente estás callando tus cosas y no se la cuentas a nadie. Sientes como una especie de soledad. O sea, últimamente tú te quedas callada con todo lo que estás viviendo. Y aquí dice la carta de la luna que hay una persona que puede estar siendo maltratada por un hijo, por una hija, por un empleador y no cuenta nada porque no siente ayuda, porque no siente apoyo. Habla con tu hija, habla con tu hijo porque puede estar siendo abusado, puede estar siendo maltratado, puede estar pasándole algo en su vida y no cuenta nada porque no siente apoyo, porque al final dice, ¿para qué? Si no va a hacer nada. Si cuando le ha intentado que las veces que he intentado decirle algo no le importa, me dice que eso es mi culpa. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con darle la espalda a un ser querido. Y para cerrar con la carta de la luna y el diez de oro, tenga mucho cuidado si usted se separó de una persona o si usted tiene una pareja que la ha amenazado de muerte. Mucho cuidado con lo que puedas estar viviendo en este momento, porque con el diez de oro y la carta de la luna, usted se puede estar separando de una persona, una persona dice si tú reclamas algo de mi herencia, yo te voy a, si te quieres y te vas como viniste. O sea, mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Seguimos con las cartas. Pero te llegó la carta del sol. A mí me encantan los finales felices, porque la carta del sol Dios dice éxito, evolución, prosperidad, caminos que se abren, abundancia, crecimiento. Así que prepárate, Libra, porque te viene abundancia, crecimiento, prosperidad y tus caminos se van a abrir. La carta del rey de basto, la carta del diez de copa, la carta de la, me estaba acordando, la carta del diez de copa y la carta de la torre. Me estaba acordando, porque yo tenía un chiste que yo decía antes, ¿no? Siempre decía que no hay nada más ordinario, que un zapato, que amarrarse los zapatos. Un alambre. Acordándome eso de ahorita. La carta del rey de basto, la carta del diez de basto, la carta de la torre, la carta del colgado y la carta de las de copa. Tú estás ahorita, Libra, teniendo algunos problemas con un familiar que tienes en tu casa que está enfermo y estás lidiando con esa persona. Yo no sé si es tu mamá, tu papá, un hermano, pero en tu casa hay una persona enferma y tú estás lidiando con esa situación. Yo te voy a decir varias cositas aquí. Uno, prepárate, Libra, porque en cualquier momento vas a presentar un examen de manejo, un examen de admisión. Vas a pasar una prueba. Libra, cuando uno ve la carta del colgado, sabes que la carta del colgado marca mucho el tema de la incertidumbre, la intranquilidad. Yo siento que tú a veces piensas que hay personas que no aceptan la verdad. Libra, a ti te gusta que te digan la verdad. Tú detestas la mentira, el engaño. Tú eso lo detestas. Tú prefieres que te digan en tu cara, ¿sabes qué? No me gusta el color de tu cabello, pero si a ti te gusta, está bien. Es algo así. No te gusta la verdad, porque por eso preguntas, pero que te mientan. Eso como que te autodestruye, porque sientes que pierdes la confianza en la humanidad. La carta de la torre. Seguimos tocando algunos temas. La carta de la torre. Cuidado, te quieran desalojar de una casa, de una propiedad, de un terreno o de un negocio. La carta de la torre es una carta de cuidado. Aún cuando te sale la carta del sol, por un descuido te pueden intentar sacar de un terreno, de una casa, de una propiedad. Mucho cuidado. La carta de la torre es una carta donde hay que tener cuidado con los niños que puedan sufrir de caídas, de golpes y de maltrato. Entonces pueden ir de espalda y se puedan golpear la cabeza. Cuidado que estén manejando bicicleta y puedan tener un accidente. Si usted en su casa tiene muchachos entre 12, 13, 15, 17 años, muchachos jóvenes, tenga cuidado con lo que esté haciendo. Golpes, caídas, que esté haciendo parkour, que esté haciendo bicicleta, que esté haciendo patines, que esté inventando algo. Que use sus sistemas de protección porque se puede dar un mal golpe. Si está entrenando fútbol, algún deporte, yo le recomiendo sus canilleras, sus rodilleras, todo esto porque por falta de una protección se puede llevar un gran golpe. La carta de la torre con el las de copa. La carta de la torre, el colgado y el las de copa. Si usted tiene que hacerse algo a nivel religioso, algo a nivel espiritual, si usted tiene que hacerse una ceremonia, espere el momento oportuno. No apresures las cosas porque la carta de la torre y el las de copa, del apuro llega el cansancio. Terminas amarrado o amarrado a alguien que después la relación no va a servir. Les voy a comentar lo que una persona me escribió. Y yo quisiera que por favor en los comentarios, todos por favor en los comentarios me dejen su opinión. Para mí eso es importante. Esta comunidad que estamos juntos en este canal, es una comunidad para compartir y para desarrollar talentos, para compartir ideas. Aquí no se trata de quién escribe mejor. Aquí no se trata de quién tiene la razón. Aquí se trata es de exponer lo que usted siente y de crear entre nosotros un canal de armonía. Por eso es que comparto todas estas historias. Ahora les quiero compartir otra. Les quiero compartir otra. Una señora me escribió y me dice que hay un espíritu que se mete en su cama y hace el amor con ella. Que ella siente que hay un espíritu que la toca, que la agarra y ella ha sentido que tiene relaciones con ese espíritu. Pero que en el fondo ella siente que es una ex pareja. Ella que vivió viuda hace unos años y ella siente que es su pareja. Pero que su pareja sigue teniendo relaciones con ella y que no la deja tener otra persona a su lado. ¿Qué opinión tiene usted? O sea, ¿qué piensa usted que realmente es lo que está pasando aquí? Y es bien interesante esto y por eso me llamó mucho la atención porque la verdad hay muchas personas que están viviendo esta situación. Yo sé que para los que no tienen esa energía no se dan cuenta, pero si hay a esos espíritus, muchas veces se le llaman espíritus incubos. Están en la Biblia, escubos, incubos y en otras oportunidades hay espíritus que se quedan. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Qué puede hacer la persona? ¿Qué debe hacer la persona? Porque imagínate, sentir a ese espíritu a su lado, sentir que es su pareja, pero que no la deja ser feliz. ¿Usted cree que sea así? Es importante, señores, que me dejen sus likes. Hay 74 personas conectadas y solamente 36. Estoy leyendo los comentarios con ustedes, estoy compartiendo. Bueno, no les voy a quitar más su tiempo. Vámonos ahora con las amigas y con los amigos del signo de Scorpio. Gracias. 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 Gracias.